Yo ser incapaz de hablar negativamente de una mujer, porque soy mujer, porque soy madre, porque soy hija. Yo lo único que me referí era la coherencia de un productor con quien tuve la oportunidad de permanecer a su lado como su esposa, como su amiga, como su socia durante 12 años y sobre todo, a quien le voy a agradecer eternamente el maravilloso regalo que me dio, después de Dios, de darme dos hijas preciosas. Una de mis hijas que es idéntica a él y lo veo a él desde que me levanto hasta que me acuesto, porque tiene los mismos genes que su papá a nivel de temperamento y otra que es idéntica a mí. Es decir, que ambos nos vemos el día a día cuando tenemos a nuestras hijas y le voy a agradecer eternamente. Yo respeto la opinión de cada persona, si esa es su opinión, yo estoy muy de acuerdo que si esas chicas, porque lo que me referí fue a las chicas con poca ropa para ese horario, si están ahí es porque tienen capacidad. Y sí, había tenido esta conversación previamente con René hace varias semanas, que le he seguido teniendo hasta que una respuesta de él no me cayó, no me agradó, es decir, no era lo que yo esperaba, porque para mí René es seguir siendo uno de los mejores productores de la República Dominicana y voy a seguir siendo su fan número uno. Yo, Celine Méndez, siempre, porque sé la capacidad que tiene René a nivel de producción. Y voy a respetar siempre a la mujer por lo mismo, porque soy mujer. Y sobre todo, si algo puedo decir que como ahora se mide todo tan rápido, me comentaron aquí los chicos de nuestra cabina, como nosotros trabajamos en una de las plataformas, RCC Media es una de las plataformas más importantes de la República Dominicana, a quien agradezco este espacio que me ha brindado y sobre todo al señor Charlie Mariotti, quien me dio el trabajo nuevamente de regresar a los medios de comunicación. Aquí se mide todo muy rápido. Eso es así. Y afortunadamente, más del 85% de la población dominicana, de todo lo que ha pasado en las redes sociales de ayer hasta acá, está a mi favor. Entonces, eso quiere decir que el país está de acuerdo en que en horarios de familia, porque no me referí a nada. Yo no he dicho, yo simplemente dije que tenían poca ropa. Ahora sí es, estaban de acuerdo, antes de irme a la otra parte, de que en ese horario las chicas no tengan tan poca ropa. Yo duré muchos años trabajando en uno de los programas de mayor rating y facturación de este país, que fue, perdón, el ahora. Y nunca fui con ropa inapropiada. En mi edad, moza, de 20 años, porque me dijeron los chicos de aquí que nada, hasta los palitos ya me cayeron, pero no importa, estoy feliz de tener mis cuatro décadas. Yo tengo 48 años con mucho orgullo, con mucho amor y felicidad. Le doy a Dios las gracias de que me ha permitido llegar a esta edad. Y sobre todo, ojalá me permita seguir cumpliendo muchísimos años más. Lo único que pienso sobre todo esto es que eso yo se lo dije al productor y al director de Telemicro, el papá de mis hijas. Y quien debió responderme fue el papá de mis hijas. Me respondió de una manera privada, porque sí le digo a la periodista que cuestionó que yo debí de tener esta conversación porque todo lo consulto con él. Sí, todo lo consulto con él, porque es el papá de mis hijas. Y gústale a quien le guste, va a seguir siendo el papá de mis hijas. A quien le agradezco que sea el papá, porque es un excelente papá y lo respeto y lo quiero. Pero no estoy de acuerdo y nadie va a cambiar mi pensamiento de que la televisión dominicana, que los medios de comunicación de la República Dominicana, tenemos que revisarnos todos. Porque de la televisión que yo vengo, no se necesitaba enseñar ni el ombligo, ni nada inapropiado en un horario familiar para usted poder tener rating. ¡Gracias! ¡Gracias!